Aleluya, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, luego a la persona que me la concedió para así estar cantando un coro, Santo Ser Señor, Aleluya. Nos congregamos en la iglesia Hebreo 138, nuestro pastor Bienvenido Martínez, junto a su esposa Evelyn de Montero, Santo Ser Señor. Allí estamos ubicados en la 28 de la Trinitaria, Santo Ser Señor. Usted puede ponerse sobre sus pies, Santo Ser Señor, y alabar a Dios conmigo, Santo Ser Señor. Señor, venimos a echar un pleito en esta noche, Santo Ser Señor, y la victoria es de nosotros si no desmayamos, Santo Ser Señor, Aleluya. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, venimos clamando ante tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Padre, ven limpiando los aires en el nombre de Jesús, Jehová. Padre, Señor, que venga tú atando el nombre fuerte, Señor, la mujer fuerte de este territorio, Padre, en el nombre de Jesús, Jehová. Padre, que tú te has podido desde el escenario, Espíritu Santo, Jehová. Padre, ven obrando, Espíritu Santo de Dios. Ante, Espíritu Santo, ante, Espíritu Santo, Jehová. Padre, estén en este territorio, Espíritu Santo de Dios. Padre, estén los hogares, Espíritu Santo de Dios. Padre, que lo que no es de Dios se vaya en el nombre de Jesús. Padre, atamos el nombre fuerte de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Que el inoperante lo quedó de Dios en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre, Rey, al nombre de Cristo, Santo es el Señor. Aleluya. Yo quiero sentir a un Cristo de poder. Yo quiero sentir los ángeles del cielo. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir los ángeles del cielo. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir un Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir los ángeles del cielo. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Espero que acampen a mi lado. ¡Gracias! 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 que para esta fecha tendrían que darse maya, mose, cana, na, uce hay gente que ocurre, que ocurre en peligro en esta es purga, el santo es el señor hay gente que tanto no le use y pasa a catarra a la carga que el ángel de la muerte no se quita, se lo quiere matar y es la masaya, manacaya, va a ser y es la masaya, el Espíritu Santo que puse